Los escándalos de Facebook parecen no tener fin. Un comité del Parlamento británico que investiga la propagación de noticias falsas divulgó correos electrónicos internos de la red social que muestran detalles sobre la gestión de datos de los usuarios por parte de la empresa estadounidense. Esos mails, recopilados en más de 250 páginas, incluyen mensajes del CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, algunos de ellos señalados como «confidenciales». Los correos, por ejemplo, revelan que Facebook permitió a algunas compañías mantener «acceso completo» a la información de los amigos de cada usuario incluso después de 2014, cuando hubo cambios en las normas de privacidad de la red social. «No está claro que existiera ningún consentimiento del usuario para ello», explicó Damian Collins, presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. Los mensajes indican, además, que Facebook sabía que una actualización de su aplicación para teléfonos Android que permitía recopilar detalles sobre llamadas y mensajes de los usuarios podía ser controvertida. Mensajes entre Zuckerberg y el vicepresidente de la firma Justin Osofsky sugieren asimismo que la red social bloqueó en 2013 el acceso a algunas compañías rivales, como Vine, propiedad de Twitter, a los protocolos que permitían la interacción entre sus sistemas. En un resumen de las cuestiones clave de los documentos, la comisión dijo que Facebook puso en lista de aprobación, o hizo excepciones para compañías como Airbnb y Netflix, lo que les dio acceso continuo a los amigos de los usuarios incluso después de que la red social anunció cambios en 2015 para poner fin a dicha práctica. Los correos fueron proporcionados por la compañía de software 64, sí, que los obtuvo en un proceso judicial contra Facebook. El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en un mensaje en la red social que, nunca vendimos datos a nadie. Naturalmente, no dejamos que todo el mundo pueda desarrollar aplicaciones en nuestra plataforma, hemos bloqueado muchas aplicaciones, agregó, intentado aclarar pero oscureciendo todavía más su compañía. Cambridge Analytica, el primer gran caso Los escándalos no son algo nuevo para Facebook, que vive desde 2016 un periodo en el foco de las críticas. En mayo, se publicó que la consultora Cambridge Analytica utilizó la plataforma para obtener datos de 87 millones de personas que habrían sido utilizados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a favor de la elección de Donald Trump. Con el correr de las semanas, se reveló que el número de usuarios afectados podría haber sido aún mayor. Como sucedió, un profesor universitario ruso llamado Alexander Kogan generó en 2014 un cuestionario a través de Facebook. Unos 270.000 usuarios completaron las preguntas y autorizaron a entregar sus datos privados. Con sólo un clic, entregaban también información de sus amigos. Por eso, los datos recopilados fueron de 50 millones de perfiles. Kogan le vendió ese caudal a la agencia Cambridge Analytica por 800.000 de dólares. Un año después, Facebook cambió su política de privacidad para evitar que aplicaciones externas, como juegos, encuestas, concursos, etc., se quedaran con los datos de los usuarios. Recién en 2016, Facebook, que sabía de la venta de esa base de datos, accionó exigiendo a la agencia Cambridge que borrara la información recolectada. La agencia no lo hizo y Facebook ahora dice que llevará el caso a la justicia. Cambridge Analytica habría sido creada para diseñar una estrategia que llevaría a Donald Trump a la Casa Blanca. Se presume que los perfiles de los 50 millones de usuarios de Facebook permitieron identificar la personalidad de los votantes e influir en su comportamiento, según informó en su artículo el New York Times. En una declaración a ese diario, la consultora reconoció que había obtenido los datos, aunque culpó a Kogan por violar las reglas de Facebook y dijo que había eliminado la información tan pronto como se enteró del problema hace dos años.